Hola hermanos, soy el Padre Douglas Herrera, saludándole siempre con el mayor de los gustos y dando gracias a Dios por permitirnos un nuevo programa. Vamos a pedir siempre a Dios su gracia, su amor para que podamos seguir perseverando, siempre recordarles que el propósito pues es esto de nuestro programa, confirmo mi fe, ir asegurándonos, reafirmando eso y por supuesto madurando en nuestra vida cristiana. La iglesia va a necesitar hombres y mujeres pues muy cimentados en su fe y eso pues lo necesitamos porque hay que dar de lo que hemos recibido, dar de lo que el Señor nos ha pues prácticamente regalado. La palabra dice gratuitamente lo recibiste, gratuitamente hay que darlo y yo le agrego y con agrado, con buen sentido. Entonces hermanos vamos a tratar en este día sobre este tema ¿Cómo actuar en la casa de Dios? ¿Cómo actuar en la casa de Dios? En este caso no es enfocarlo directamente en el templo, sino más bien en la iglesia, ¿Cómo actuar? ¿Cómo vivir en la iglesia siendo miembro de la iglesia? Vamos a ver este texto tomado de San Pablo a Timoteo en el capítulo 3 versículo del 14 al 16. Nos dice este texto, dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 4 versículo 14. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero si me demoro para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu. Ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vamos a tratar de apoyarnos en este texto en lo que yo quiero decir aquí. Pregunta, o más que todo, es una manera de reflexionar, hermanos, cómo actuar en la casa de Dios. Cómo debo de comportarme, en otras palabras, cómo debo de ser. Es una pregunta que a mí, en lo personal, me interesa mucho. Porque estamos llamados a compartir. De hecho, el Papa Francisco nos ha dicho a la iglesia, a todos los cristianos, hay que salir a las periferias. Hay que salir. Pero vas a salir no a contagiarte de lo que está allá afuera. Vas a salir a contagiar de vida espiritual, de vida cristiana, a los que están allá afuera. Porque no es simplemente oír que dice el Papa, salgan a las periferias y estar ahí y compartir. Claro que sí. Pero vas a dar algo. Y eso es la vida del cristiano. Entonces, hermanos, ¿cómo comportarme? Aquí descubramos cómo dice, utilizando esa frase de San Pablo. San Pablo quiere ver en Timoteo, pues, un hombre. Recordemos que si leemos el texto o vamos a la biografía, si quiere decir, a la historicidad del texto, entonces vamos a descubrir que es un muchacho. Timoteo es un muchacho. Es un joven. Pero San Pablo le está pidiendo esa calidad de hombre. Cómo debe de comportarte. Esa palabra no hay que huirle. Sino que hay que retomar y hay que llegar a descubrirse de lo que uno es. Y uno puede decir, es cierto, yo debo de comportarme de esta manera. Si soy miembro de la iglesia, si soy católico, si pertenezco a X grupo, asociación, movimiento en la iglesia. Entonces, San Pablo quiere que Timoteo sea un buen apóstol. Ya sabe que ha sido un buen discípulo. Pues fruto de ser buen discípulo es llegar a ser un buen apóstol. Esto hay que exigírselo. No hay que pensar en eso medio, sino que hay que exigirlo. Y por eso San Pablo quiere que Timoteo, como buen apóstol, y que debemos de ansiar nosotros, esté limpio. Es decir, que lleve una vida de gracia. Compórtate por si me tardo. Él está interesado en su discípulo. Pero quiere verle convertido en un gran apóstol. Y algo que nos hace a los cristianos, pues quizás en ese nivel, hermanos, pues es la vida de gracia. No es otra. Podemos tener cualidades, dones, y que el mundo los tiene, otros que cantan precioso. Incluso hay gente que predica hermoso, dones que Dios da. Sí, pero lo que te hace grande y te va a hacer un gran apóstol es eso, la vida de gracia. No olvidemos eso. Siempre nos ha pedido, y yo voy a seguir insistiéndolo para ustedes, y quizás más para mí, el buen testimonio. No solo digo testimonio, sino que yo digo el buen testimonio. La iglesia es creíble por eso. Como hablas, tienes que aprender a vivir. No descuidemos eso. Como hablas, tienes que aprender a vivir. ¿Y dónde? Pues ustedes ya lo saben, y lo hemos dicho más de una vez. Pues en medio de la gente. En medio de la gente. Que la gente goce mirándonos. Yo lo pienso así, hermanos. Que la gente goce pues mirándonos actuar a los cristianos. Y por eso San Pablo quiere que Timoteo, como un apóstol, no defraude. Porque eso pasa, desgraciadamente, a veces. A veces. Estamos en un lugar, salimos de oración, salimos incluso de la Eucaristía. Salimos de un evento masivo, religioso. Pero, como uno dice, a la vuelta de la esquina, ya está comportándose, pues, de otra manera. De otra manera, quizás no agradable. A los ojos de Dios, a los ojos de la comunidad, de la sociedad. Entonces, hermanos, eso es lo que me interesa que pensemos en esto. Pues allí, en medio de la gente, San Pablo quiere que Timoteo se comporte. Y hay que categorizar eso para nosotros. No hay que verlo así como con desprecio, no. Tenemos que hacerlo. No olvidemos, hermanos, esto. No olvidemos esto. Qué importante, quisiera subrayar eso. Qué importante es el comportamiento de un cristiano. Quisiera, hermanos, exigirle un poquito. Qué importante es el comportamiento de un cristiano. Para mí, es importante. Cuando yo veo, cuando me fijo en una persona que es cristiana y no le veo en sí ese temple, esa vida, pues sí, uno dice que afecta a veces. Aunque no voy a recargar en eso porque uno sabe que su mirada está en Cristo, en el Señor. Pero sí, tiene que ver mucho. Qué importante es el comportamiento, hermanos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma fe. Hay gente que tiene más pequeña, otros más fuerte, más grande. Y eso, pues, tiene que ver mucho. Cuando uno como cristiano o uno como sacerdote incluso tiene un mal comportamiento, no agradable, no ético, no cristiano, entonces el que ve, el que oye, si es niño, si es joven, a veces tiende uno a dañar y a molestar eso. Entonces hay que verlo así. Hay que revisar eso. Entonces, por eso les digo qué importante es el comportamiento cristiano. ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto, si es malo, también puede? ¿Ayuda para bien o ayuda para mal? Entonces, no quisiera cansar, hermanos, de que escuchen esto. Hay que hacer eso y hay que tratar de exigirlo un poquito más. Porque eso se necesita. ¿Qué bueno, hermanos, es o sería proponerse ser un buen cristiano? O proponernos, pues, mejor dicho. Qué bueno. Que vaya suscitando en nosotros ese deseo. Y nos propongamos con toda fuerza, con toda libertad, con mucha exigencia, pues, ser esos buenos cristianos. O, pues, ¿por qué no decir? Ser esos buenos católicos. Que la iglesia no sea señalada por el mal cristianismo. Que la iglesia sea ensalzada. No buscamos eso por aplausos, no. Pero sí, hermanos, que la iglesia sea ensalzada por nuestro buen testimonio. Por nuestra manera de ser y de vivir que va reflejando, pues, esa vida de Dios, esa vida del Espíritu, esa vida que el mundo necesita ver en la iglesia. Y que la iglesia no sea noticia en la televisión, en los periódicos por sus malos miembros, por pecados cometidos de miembros, pues, porque en sí la iglesia es santa. Ustedes saben eso. La iglesia es santa porque la iglesia es fundada por el tres veces santo, Cristo. Pero, lamentablemente, a veces suceden esas cosas. Entonces, tenemos que pedir esa gracia, esa bendición a Dios. Pidámosle eso al Señor. Que la iglesia, nuestra iglesia, pues, por lo social, por los gobiernos, por la gente que no acude, que no viene, se den cuenta de lo grande, de lo maravilloso que es la iglesia. Pertenecer a la iglesia. Porque miran cómo se comportan sus miembros. Hermanos, ya hemos escuchado en el texto bíblico, hay que vivir en la tierra, pero dejémonos santificar por el Espíritu. El mismo texto bíblico nos ha dicho que Jesús vino a la tierra y se hizo semejante en todo al hombre. Pero aclara el texto, menos en el pecado. Menos en el pecado. Entonces, son palabras para nosotros, para mí, para usted. Desarrollémonos en el mundo. Preparémonos, triunfemos. Socialmente. Pero haciendo esto. Jesús vino a la tierra y se comparó todo con el hombre. Pero, dice el texto, menos en el pecado. Entonces, quiere decir que eso nosotros, una vez que pertenecemos, no somos miembros conscientes, porque eso a veces hace falta. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué perteneces? Todo eso. Hay que estar muy consciente. Yo tengo una expresión ya conocida por muchos. Para mí como cristiano, no todo es playa. Quisiera yo repetirlo para reflexionarlo mucho. Y tengo que ser consciente de eso. Para poder diferenciarnos no por orgullo ni vanidad, sino que por lo que somos. Por lo que somos. Hay que pensar en el otro. Que me están mirando. El otro está oyéndome. Y está incluso aprendiendo a veces de mí. Entonces, eso es muy importante. Se vive en la tierra, claro que sí, pero dejándose santificar para que ese polvo de la tierra no se pegue a nosotros. San Pablo recuerda a Timoteo que la iglesia pues tiene ese compromiso. Es responsable de enseñar y debe de enseñar bien. Por tanto, no puedes equivocarte. Eso es una exigencia. No puedes. Por tanto, hermanos, manifestemos el temor a Dios. Bien hecho. Manifestemos el amor a Dios. Bien, bien testimoniado eso. Y digámosle al mundo esto. Dios es la verdad. Y eso enseña la iglesia. Dios es la verdad. Eso va ayudando mucho. Para los demás y para nosotros mismos. Hermanos, pensemos en esto, meditémoslo. Y primero, bien seguros, solo en Cristo se puede vivir pues en plena libertad y así actuar pues con mucha madurez. Entonces, los cristianos tenemos que exigirlo mucho. Exigirlo mucho porque el mundo pagano incluso demanda eso de nosotros. Para que vea y un día pues esa gente, esa persona, ese mundo que no quiere a Dios o no cree en Dios pues puedan glorificarlo porque nosotros somos pues instrumentos para que los demás puedan conocer a Dios. ¿Verdad? Gracias hermanos por su sintonía. Espero que nos volvamos a ver pues en el próximo programa. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!